En este caso ofrecemos un paquete de cinco embriones, asegurando dos preñeces, con el laboratorio In Vitro Uruguay, que es el que tiene los embriones producidos. Por línea del padre están configurados con el Super Charge, un toro americano muy musculoso, con buena progenie, de un largo extraordinario. Por la línea de la madre es una donante de excepción, la RP350, una donante con un físico impresionante, que por el lado del padre tiene el famoso crédito, un toro con muchísima producción, y por el abuelo materno tiene al gran sudeste, es un toro de la cabaña del volcán, muy comentado cuando fue a Palermo ya hace algunos años. Un peire muy consistente, asegurando animales de buena producción.